Hola a todos amigos de San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel, en el día de hoy les estaremos hablando acerca de la importancia del autocuidado, ya que este es un tema de alta relevancia y más hoy en día que nuestra vida cotidiana es difícil, es importante que sigamos todas estas medidas, bienvenidos a una cápsula más de Historia de Cruz Roja. Primeramente vamos iniciando por mencionar qué es el autocuidado o cómo podemos comprender el autocuidado, esto lo voy a mencionar de una forma resumida, lo podemos nombrar como todas aquellas acciones, el día a día de todo lo que nosotros hacemos, que nos ayuda a estar bien físicamente y mentalmente, tomando buenas decisiones, haciendo digamos cosas correctas, como salir a caminar, el estar bien con nosotros mismos y con los demás, el socializar, entre algunas otras cuestiones, esto sería un resumen de lo que es el autocuidado. Ahora les voy a mencionar qué es lo que nos puede alejar de ese autocuidado, como lo mencionaba muy al inicio, todo aquello que hacemos en el día a día que nos pueda alejar de lo que viene siendo nuestra salud y de lo que viene siendo, pues ya sea la parte física o la parte mental, un ejemplo de esto sería el vivir estresados, muchos mencionan que el estrés realmente no existe, creo que al final es un derivado de muchas cosas que vivimos en el día a día, por ejemplo, el no hacer ejercicio, el no alimentarnos a nuestra hora o alimentarnos de forma incorrecta, el estar siempre peleados con los demás o con las situaciones con las que estamos viviendo, el no tener contacto con nuestros familiares, el no atendernos cuando nos sentimos mal, ya sea mentalmente o físicamente, el no estarnos tratando nuestras enfermedades, el no salir a hacer deportes, el ahora sí que vivir de una forma sedentaria y rutinaria, todo eso nos ayuda a que no tengamos un autocuidado y nos aleja de todo este bienestar. Les voy a mencionar cuáles son algunas recomendaciones para poder tener el autocuidado, esto derivándolo en cinco puntos y de ahí pues también al final voy a mencionar cuáles son esos beneficios del autocuidado. Uno, el autocuidado emocional, para poder mantener la parte del autocuidado emocional es importante mantener un diario y ser totalmente honestos acerca de nuestros sentimientos y de lo que ponemos ahí, literal escribe qué es lo que sientes y qué es lo que vives en tu día a día, date tiempo para reflexionar y reconocer qué te está funcionando, qué no te está funcionando y qué es lo que sientes en tu día a día, consultar a un terapeuta en caso de que no te sientas bien emocionalmente, tal vez sea algo pasajero y él te va a asesorar para que sepas qué es lo que vas a hacer o tal vez si ocupas realmente una terapia, ríe viendo una película, ve videos, cosas que te distraigan, permítete llorar si es necesario y encuentra canales para expresar tus sentimientos, ya sea que pintes, bailes, escribas, esto tú lo vas a saber y lo vas a identificar qué es lo que te gusta hacer y realízalo. Dos, autocuidado físico, en esta parte del autocuidado físico lo que se recomienda es primeramente una comida sana, esto yo les recomiendo que se acerquen con un especialista, una nutrióloga, nutriólogo que les ayude a tener un alimento balanceado, ir a la cama un poco más temprano, duerme o intenta dormir lo que son tus ocho horas, siempre prepara todo lo que tengas que hacer un día después, prepáralo un día antes para que no estés con los apuros de que tienes que hacer cosas y esto te ayuda a que descanses más y a que realmente el descanso sea placentero, haz yoga, haz terapia, cualquier cosa que te ayude a mantenerte relajado físicamente, aprende deportes, practica deportes, eso te va a ayudar también a que tu estado físico sea mejor y a que descargues todas las energías negativas que estuviste acumulando durante el día y sal a caminar, sal a correr, a trotar, disfruta del aire, disfruta del sol, eso te ayudará también a bajar tus niveles de estrés. Posterior, el autocuidado intelectual, en esta parte nos ayudaría a leer un libro, esto sería mucho a lo que a ti te interese o el tipo de lectura que te interese, aunque te recomiendo que también lo varíes, eso te ayuda a crecer más. Mezcla tu rutina, nunca hagas lo mismo, no lo hagas rutinario, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vayas a caminar toma diferentes rutas, cuando vayas al trabajo toma diferentes rutas, comenzar nuevos proyectos, por ejemplo clases de tejido, manualidades, cosas que te ayuden. Aprende a hacer algo nuevo, como usar un programa de computadoras, tomar fotos. Cuatro, autocuidado espiritual, mantener una práctica diaria de meditación o atención plena, esto basado a lo que tú creas y a donde tú te quieras dirigir, asistir a un servicio, ya sea religioso o humanístico, ya hay variedades, pasar tiempo en la naturaleza, llevar un diario de gratitud, decir afirmaciones que fundamenten el sentido de sí mismo y tener un propósito. Y por último el cinco, el autocuidado social, el cual implica salir con amigos, conectarse con los que estén lejos, por ejemplo nuestros familiares o amistades que estén lejos, tenerlos en contacto, unirse a un grupo de personas que tengan intereses similares a los de nosotros, socializar con aquellos que no te hacen bien, esto para que posterior a esto puedas fortalecer amistades con ellos, iniciar una conversación con alguien interesante, inscribirse a alguna clase y aprender algo y aprender de los demás. Estos son algunos de las cosas que podemos hacer para que nuestro autocuidado se pueda fortalecer y seamos mejores en esos sentidos, principalmente estando bien nosotros y estar bien físicamente. Tomando en cuenta todo esto y haciendo un resumen de esto, es importante el estar bien nosotros físicamente y emocionalmente para poder vivir mejor. No me despido sin antes poner en práctica el valor del mes, el cual es fidelidad. Mi nombre es Pedro Manuel, hasta la próxima.